Querida mamá, no me escucha usted mal Te acabo de pedir una tortilla con sal Con mis tiempos de niño, hoy quiero recordar Cuando para comer no teníamos nada más Nunca voy a olvidarme de nuestra gran pobreza Aunque al recordarla me lleno de tristeza Me invade la nostalgia y me pongo a llorar Ahora comprendo el hambre, ahora comprendo el hambre Que tuvimos que pasar Pero también de acuerdo nos cuidaba con amor Y con sus tiernos besos nos calmaba el dolor Por habernos rodeado siempre con su cariño Hizo que en la pobreza, hizo que en la pobreza Fuéramos felices niños Ándele mamá, que llevarías algo mal Y disfrute también una tortilla con sal Para que aquellos tiempos hoy pueda recordar Y si siente nostalgia, y si siente nostalgia Pues también pueda llorar Pero también de acuerdo nos cuidaba con amor Y con sus tiernos besos Y con sus tiernos besos nos calmaba el dolor Por habernos rodeado siempre con su cariño Hizo que en la pobreza, hizo que en la pobreza Hizo que en la pobreza, fuéramos felices niños Ándele mamá, que llevarías algo mal Y disfrute también una tortilla con sal Para que aquellos tiempos hoy pueda recordar Y si siente nostalgia, y si siente nostalgia Pues también pueda llorar